Que va, que va, que va, que va Que vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Embal Que vaina Dime bebé que juegues Sé que está esperando que te busque Pero yo no soy más como tú Te crees, pendejo, igual la quiero No creas que por tu amor yo me muero Viajo el mundo por si algún día la veo Pero baby Yo sé que te tuviste pa' mí Pero confiaste que mi corazón era pa' ti Yo solo decidí olvidarte Pero te juro que si me llamas salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Me está matando el silencio Tu te la pasaste aquí pa' allá No me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos Que va, que va, que va, que va, que va Que baila que ya no te tengo, pero no te quiero buscar Que va, que va, que va, que va, que va Que baila que ya no te tengo, pero no te quiero buscar Y yo me iré después de tenerte otra vez Con esto no me quedaré Tu último chance, pasión y romance Salgo corriendo para ahogarme en tus besos Me está mandando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué baila que ya no te tengo? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué baila que ya no te tengo? No te quiero buscar No, 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 no ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Gracias!